Fuerza, derramar sangre para solicitar abundancia y fertilidad de la tierra. Originalmente esta danza se baila con un pas de instrumentos de cuerda consistente en pequeños charangos fabricados con madera y cuerda metalita en ritmo denominado quince temple y cánticos ejecutados por las mujeres acompañantes de los zarzalines que con poses agudas ejecutan guayos tradicionales. Con ustedes, el colegio Ginello Nucci. ¡Bravo! 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 ¡Tú nomás tienes la culpa seria para que lleve esta vida seria! ¡Ay, sí, guay, Sarita! ¡Tú nomás tienes la culpa seria para que lleve esta vida seria! ¡Ay, sí, guay, Sarita! Andando de brazo en brazo seria, cambiando amor con amor en seria. ¡Ay, sí, guay, Sarita! Andando de brazo en brazo seria, cambiando amor con amor en seria. ¡Ay, sí, guay, Sarita! ¡Ay, sí, guay, Sarita! ¡Ay, sí, guay, Sarita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!